La moción siguiente la presenta el Grupo de Izquierda Unida para el estudio y la puesta en marcha de medidas que promuevan la progresividad en el IBI y en otras figuras tributarias municipales y la que aparece en el orden del día con el número 13, suscrita por el Grupo Socialista, propone el estudio de la mejora de progresividad tributaria municipal a partir del ejercicio 2004. Por acuerdo de Junta de Portavoces, y aun cuando la parte dispositiva que someteremos a votación lo haremos separadamente porque es sensiblemente distinta, la argumentación puede ser válida para las dos. Con lo cual, como viene siendo habitual, iniciará el debate el Grupo de Izquierda Unida y lo cerrará el Grupo Socialista. Para la presentación de la misma, señora Sánchez, tiene usted la palabra. Buenos días de nuevo y muchas gracias. En primer lugar, y antes de comenzar con el debate, quiero realizar una corrección de errores, ya que hay una errata en el punto tercero de la moción que presenta Izquierda Unida, donde dice beneficios, quiere decir valor catastral. No le resultará extraña esta corrección al señor Blanco, ya que lo hemos hablado en varias reuniones, lo hemos hablado en la Comisión de Hacienda, y quiero dejar claro este asunto para que conste en acta por si llegara a ser aprobada la propuesta. Dicho esto, este debate versa sobre dos mociones que tienen mucho que ver. Ambas hablan de progresividad tributaria. Y antes de comenzar a defenderla de nuestro grupo, quiero anunciar el voto afirmativo a la moción del Partido Socialista, que contiene una propuesta que ya realizó Izquierda Unida en la Comisión de Hacienda del pasado 27 de diciembre de 2012 y que fue rechazada en dicho órgano definitivamente en el mes de marzo. Creo que es positivo que volvamos a traer aquí esta cuestión, ya que considero que, a ver si insistiendo entre todos los grupos, convencemos al señor Blanco de que, al fin y al cabo, crear una comisión para estudiar la progresividad en los tributos municipales tiene mucho que ver y es muy realista, ya que podríamos hacer pagar en esta ciudad más a quien más tiene y aliviar de la misma manera a las personas que peor lo están pasando en esta ciudad. Y es que hoy va la cosa de insistencia, porque aprovecho la coincidencia con una voz autorizada, como la del Procurador del Común, para traer de nuevo a colación la cuestión del recargo del IBI en las viviendas vacías. Es un tema que el concejal de Hacienda pidió que no volviéramos a traer y, de hecho, tengo entendido que en la Junta de Portavoces ha hecho todo lo posible porque esta moción no se debatiera en este pleno. Pero, bueno, aquí estamos y espero que apoyándonos en los argumentos de esta institución sea más fácil hacernos entender y superemos la negativa del Partido Popular en este asunto y disipar las dudas que el Partido Socialista tuvo cuando trajimos esta cuestión en el último debate de ordenanzas fiscales, ya que se abstuvo en este punto. La resolución del Procurador del Común del 28 de junio, denominada Medidas para proteger eficazmente el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, se preocupa por cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda en un entorno de profunda crisis como el actual, caracterizado además por una depresión intensa y mantenida del sector inmobiliario, una limitación muy relevante para el acceso al crédito y, en fin, una situación de endeudamiento severo de las Administraciones públicas. Y señalan que no hablamos de un privilegio, lo dice el Procurador del Común, sino de un derecho y que, por tanto, la situación de crisis no puede ser una excusa. Literalmente dice que no cabe un comportamiento pasivo amparado en la imposibilidad de llevar a cabo políticas activas por la incapacidad de gasto y añade que ahora, más que nunca, esas políticas son necesarias. Entre todas estas medidas que propone, nos encontramos con una especial referencia a las viviendas vacías, como decía, quizá por lo que tiene de simbólico. Dice el Procurador que en la última década se ha agravado notablemente la contradicción entre el número de viviendas vacías existentes y los obstáculos, a veces insalvables, que tienen muchos ciudadanos para acceder a este derecho fundamental, como es el acceso a la vivienda. Casas sin gente y gente sin casas, efectivamente. Es entonces cuando hace referencia al artículo 72.4 de la Ley de Haciendas Locales que permite a los ayuntamientos establecer un recargo en el IBI a las viviendas vacías. O, mejor dicho, lo permitiría si la Administración estatal regulara de una santa vez cómo se procede a declarar una vivienda vacía. Muchos ayuntamientos lo han demandado hasta en momentos sin suerte. No es el caso del nuestro, que se ha negado a manifestar su voluntad de grabar las viviendas vacías en desuso para presionar a los gobiernos de uno u otro signo. Sin embargo, el Procurador del Común considera inaplazable que se proceda a aprobar una definición de vivienda vacía que pueda ser aplicable en el ámbito tributario en el sentido indicado. Y dice por ello que ante la persistencia de la ausencia de aquella definición sería conveniente, dice textualmente que esa Administración autonómica, es decir, la Junta de Castilla y León y las entidades locales, en nuestro caso el Ayuntamiento de Valladolid, promovieran ante el Estado, a través de los cauces oportunos, que se proceda a regular el concepto de vivienda vacía. Y, sinceramente, traerlo a un pleno nos parece el procedimiento más adecuado y más oportuno para que esta entidad local lo promueva, como nos sugiere el Procurador del Común en su informe. Es una medida que no solo fomentaría que esas viviendas vacías dejen de estar en desuso, estén cerradas, sino que, a su vez, reportaría importantes ingresos al Ayuntamiento de Valladolid. Según el informe del Procurador, casi el 12% del total de las viviendas de nuestro municipio están vacías. De ellas, sin duda, alguna podría ser de alguna familia con menos recursos, que ha recibido un piso en herencia, posiblemente recientemente, pero, evidentemente, puede pasar, por eso consideramos que puede pasar, y que hay que buscar medidas que a esta gente no le perjudiquen. Pero la realidad es que, en su mayoría, estas viviendas vacías pertenecen a personas o empresas que tienen esas propiedades, no para vivir, sino para especular con ellas. Es decir, salvo que pretendamos defender el interés de quienes especulan frente a quienes tienen un problema para acceder a la vivienda, veo difícil entender que no se comparta esta medida de recargo a las viviendas vacías. Por ello, el primer punto de nuestra moción es sencillo y creo que es perfectamente asumible. Sumémonos a las recomendaciones del Procurador del Común, por sensatez. El resto de argumentaciones las dejaré para la siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señor Herrero. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bien, la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista pretende que el Ayuntamiento estudie las fórmulas para ajustar todos sus impuestos, tasas y contribuciones especiales a la realidad económica. De tal manera que, atendiendo al artículo 31 de nuestra Constitución, todos los contribuyentes de Valladolid paguen en función de su capacidad económica, que es lo mismo que decir que paguen en función de su capacidad contributiva. Es una propuesta, y esto es importante, que no plantea que aprobemos hoy ninguna medida concreta, sino que acordemos formalmente nuestra disposición a sentarnos a valorar su aplicación. Se trata simplemente de que los tres grupos políticos contrastemos nuestras ideas y de que, escuchando a los expertos, puedan tomarse las mejores decisiones para avanzar en el principio de progresividad tributaria. En un contexto de recesión económica como el que estamos sufriendo, consideramos que esta iniciativa es ineludible, y así además lo precisa el artículo 3 del Código Civil, que se refiere precisamente a la necesidad de que interpretemos las normas teniendo en cuenta la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Además, es la propia sociedad la que nos reclama este ajuste. Son la mayoría de los contribuyentes sensibilizados a la fuerza los que nos demandan que tomemos medidas en esta dirección y por eso planteamos un acuerdo que todo el mundo puede entender porque todo el mundo sabe lo que está pasando en la economía real. Por un lado, que la capacidad económica de la mayoría de los ciudadanos y empresas de esta ciudad ha disminuido de forma considerable. Sus ingresos, ya sean en forma de beneficios, de sueldos, de pensiones, prestaciones, subsidios, ayudas o becas, han bajado. Y, por otro lado, que la mayoría de los servicios públicos han sido recortados, mientras la carestía de la vida, los precios en general, también los precios públicos, así como los impuestos y las tasas, han aumentado. Es decir, que el esfuerzo fiscal que tienen que realizar los ciudadanos, el porcentaje de sus ingresos que tienen que dedicar a cumplir con sus obligaciones tributarias, ha aumentado para la mayoría de ellos, resultando ese esfuerzo menos equitativo que nunca. O dicho en otras palabras, hoy los más humildes y también los que hasta ahora formaban parte de eso que dábamos en llamar gran clase media, están obligados a realizar un mayor esfuerzo tributario que antes de la crisis. Y, además, la desproporción de ese esfuerzo con respecto al de quienes vivían y viven una situación muy desahogada, también ha aumentado. Por tanto, hay que destacar que estamos ante un asunto profundamente político antes que técnico y que nos atañe de pleno en primera instancia. Todos los aquí presentes hemos sido elegidos por los ciudadanos, entre otras cosas, precisamente para eso, para tomar las medidas oportunas que reduzcan estos desequilibrios injustos y hacerlo en beneficio de todos, por supuesto, claro está, también del propio ayuntamiento. Forma parte de nuestras obligaciones, por tanto, hacer posible que cada ciudadano y empresa contribuya de forma proporcionada y justa en función de sus ingresos y de su riqueza. Por ello, planteamos que sea en una comisión en la que trabajemos para alcanzar un acuerdo fundamental en esta materia y que, por otra parte, sea el Consejo Económico Administrativo, que es un órgano independiente, el que, en cumplimiento de sus funciones, que tiene atribuidas, realice un informe cuyos resultados sean tenidos en cuenta a la hora de actualizar las ordenanzas municipales de cara al ejercicio 2014. Una comisión de estudio es, sin duda, el foro idóneo para esta labor, en cuyo seno y con la máxima responsabilidad todos evitemos que el debate se disperse y pueda caer en la demagogia, centrándonos únicamente en valorar con nitidez, señor Blanco, la distancia real entre lo difícil y lo inviable, entre lo factible y lo ilegal y, en definitiva, entre lo más justo y lo menos injusto, como suele ocurrir en un terreno tan resbaladizo como es el tributario. Puesto que la moción que presentamos ni obliga ni condiciona, sino invita, pedimos que tanto Partido Popular como Izquierda Unida la respalden. Muchas gracias. Gracias, señor Herrero. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, desde el equipo de Gobierno municipal tengo que decir que coincidimos en gran parte con la filosofía que pone de manifiesto el Grupo Municipal Socialista en su moción. Vienen ustedes, en esencia, a remarcar el principio de progresividad. Pues bien, tanto es así que estamos de acuerdo que desde hace ya muchos años y, desde luego, desde que este concejal asumió la responsabilidad en materia tributaria, venimos trabajando para mejorar la progresividad de los tributos municipales. Y buena prueba de ello son las numerosas bonificaciones fiscales que sistemáticamente hemos ido introduciendo en las ordenanzas fiscales año tras año con el fin de mejorar esta progresividad. Por cierto, que bienvenidos al club de los que deseamos mejorar la progresividad, porque sistemáticamente han venido votando en contra de todas estas bonificaciones fiscales que favorecen a los vallesoletanos. Y siempre se han establecido estas bonificaciones fiscales previos a los estudios técnicos necesarios y, por supuesto, también nunca ha faltado el informe del Consejo Económico Administrativo cuyas observaciones, en gran parte, han venido siendo incorporadas a las ordenanzas fiscales. Llama la atención que reproduzca el Grupo Municipal Socialista la iniciativa que hace bien pocos meses suscribió Izquierda Unida y a la que ya dimos respuesta en el seno de la Comisión de Hacienda. En esa comisión dijimos, y ustedes estaban presentes, que la posibilidad de mejorar cualquier tributo solo se podía materializar a través de la modificación de las ordenanzas fiscales y que, a este respecto, ya existe una comisión política en el seno de la cual se debaten estas modificaciones, que es la Comisión de Hacienda. También dijimos a Izquierda Unida, y ustedes lo pudieron escuchar, que el equipo de gobierno está abierto a estudiar cualquier iniciativa concreta en este asunto. Concreta, razonada, estudiada y viable. Pero lo cierto y verdad es que en esta moción no apreciamos ninguna propuesta concreta. Ya lo ha dicho usted, no traen a aprobar ninguna propuesta concreta. Pero tampoco se apunta ni una sola propuesta concreta, más allá de pedir que se cree una comisión. Parece que quieren hacer buena aquella frase de Napoleón «Si quieres que algo no funcione, crea una comisión». Señalan que es necesario adoptar medidas para la mejora de la progresividad, pero no apuntan ninguna. No dan ustedes ni una sola idea al respecto. La tributación local, como saben, está regulada en la Ley de Haciendas Locales. Allí se establecen las distintas figuras tributarias y también se establecen las facultades que los ayuntamientos tienen en relación con las mismas, que ya les adelanto son mínimas. Por lo que se refiere a los impuestos, la Ley de Haciendas Locales establece elementos de progresividad. Por ejemplo, la valoración catastral en el caso del impuesto de bienes inmuebles o la potencia de los vehículos en el caso del impuesto de vehículos. Y además se establece una serie de posibilidades tasadas de las que los ayuntamientos no nos podemos salir. Entre ellas se encuentran los beneficios fiscales, unos de carácter obligatorio y otros de implantación potestativa para los ayuntamientos. Pues bien, sobre todas estas posibilidades, venimos actuando desde el equipo de Gobierno municipal año tras año, hasta el punto de haber agotado prácticamente las opciones legales existentes. Y por lo que se refiere a las tasas, la normativa posibilita que para la determinación de su cuantía se tenga en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos. Pues bien, en el Ayuntamiento de Valladolid ya tenemos en cuenta esa capacidad económica cuando la naturaleza de la tasa lo posibilita. Por ponerse tan solo algunos ejemplos, me referiré a tener en cuenta la condición de parado de larga duración o de ser joven menor de 30 años para el caso de las licencias ambientales, o la condición de ser asalariado en el caso de la transmisión de la licencia de taxi, o la condición de tener unos mínimos ingresos para pagar los servicios que presta el parque de bomberos, o el hecho de padecer determinadas condiciones de invalidez para estar exento del pago de la tasa de la hora. En definitiva, en los impuestos, las posibilidades que tienen los ayuntamientos de mejorar la progresividad fiscal son escasas, pero las tenemos ya, las posibilidades que existen, prácticamente agotadas. Y en las tasas seguimos trabajando para mejorar esa progresividad fiscal. No queda ya posibilidad de grandes actuaciones al respecto, pero desde luego que estamos abiertos a discutir cualquier propuesta concreta que en este sentido venga del Grupo Municipal Socialista. Esto es lo realmente eficiente, y no la creación de nuevas comisiones ni la elaboración de más informes, y mucho menos solicitarlo al Consejo Económico Administrativo. Usted lo ha dicho, este es un asunto político, no técnico, lo acaba de decir usted. Y el Consejo Económico Administrativo, aunque es verdad que puede elaborar informes de carácter técnico en materia tributaria, lo cierto y verdad es que su razón de ser es la resolución de reclamaciones en materia tributaria que puedan efectuar los ciudadanos. O dicho de otra manera, su razón de ser es que se ajuste la actuación tributaria municipal a la normativa vigente, no la emisión de informes sobre cuestiones de oportunidad política, como son las que ustedes plantean aquí. Y por lo que se refiere a la moción de Izquierda Unida, parece motivarla en la resolución del Procurador del Común, pero luego, en realidad, no es así. De las cuatro propuestas que formulan, tres nada tienen que ver con la sugerencia que formula el Procurador del Común. Y en cuanto al recargo de Libia a las viviendas vacías, tampoco es coherente con lo señalado por el Procurador del Común. Por cierto, que lo que dice el Procurador del Común reproduce exacta y literalmente lo que desde este equipo de gobierno se ha venido diciendo en cuanto a las viviendas vacías en los últimos años. Existe la posibilidad del recargo a las viviendas vacías, pero hasta que no exista un desarrollo reglamentario por parte del Estado en cuanto a la definición de qué es una vivienda vacía, no pueden los ayuntamientos imponer este recargo. Lo que de ninguna manera puede el ayuntamiento es instar a la Junta de Castilla y León a que regule el concepto de vivienda vacía a efectos de aplicar este recargo, que es lo que ustedes proponen en la moción, porque esta es una competencia estatal. Así lo señala el Procurador del Común. Lo que sugiere este órgano es algo muy distinto, que la Junta de Castilla y León regule el concepto de vivienda vacía a los exclusivos efectos de adoptar medidas para incentivar que estas viviendas se incorporen al mercado de alquiler. Esa sí es una competencia autonómica. Yo no sé cómo se las arreglan ustedes para confundir siempre las cosas y para confundir a los ciudadanos. Los puntos segundo y tercero de su propuesta de acuerdo tampoco se pueden admitir. Y lo digo porque hay un informe de los servicios técnicos municipales que dicen que estas propuestas son lisa y llanamente técnicamente inviables porque no se ajustan a la Ley de Haciendas Locales. Y, por último, en cuanto a su cuarta propuesta de creación de una comisión, ya me he referido a ello. Quiero terminar esta primera intervención diciendo que hay dos principios en materia tributaria que tenemos que observar, el de progresividad, del cual estamos hablando, pero también el de igualdad. Es decir, todos los ciudadanos están obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y cuando dice la Ley de Haciendas Locales y la Constitución Española y el Tribunal Constitucional, todos los ciudadanos se refieren, incluidos, a todos los concejales de esta corporación municipal. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señora Sánchez. Señor Blanco, nos gustaría ver ese informe que dice que hay de los técnicos municipales argumentando que esas propuestas no son válidas, más que nada por deferencia, ya que nosotros hemos hecho hace más de un año una propuesta por escrito a la Comisión de Hacienda y, si hay un informe técnico, lo lógico es que nos llegue al grupo para poder conocerlo. En segundo lugar, usted ha hablado de la respuesta que nos dio en la Comisión de Hacienda relativa a la creación de esa comisión para estudiar la progresividad. Y la verdad es que yo no entiendo. Muchas veces nos ha dicho usted que no se puede, en unas enmiendas presentadas tres días antes, como exige el debate de ordenanzas fiscales, que no tiene tiempo a valorarlas. Lo hemos hecho con un año de antelación para que nos sentemos a hablar, a dialogar, por el bien de todos y de todas. Y usted nos dijo que no era el momento. Dos meses antes lo volvemos a traer y dice que tampoco es el momento. Ya verá, espero no equivocarme, como en el debate de ordenanzas fiscales tampoco le parece oportuno. En tercer lugar, ha dicho que cuando alguien quiere que no funcione un tema o que no vaya adelante un tema, se crea una comisión. La verdad es que me sorprende cuando era usted el presidente de la Comisión de Reglamentos o, por ejemplo, el señor Enríquez ha creado una comisión para el estudio de la prostitución. Está bien saber que ustedes no quieren que esas dos materias lleguen a ningún puerto. Por otra parte, yo creo que hablamos de cuestiones técnicas y yo creo que no hay que menospreciar las propuestas que vienen de otro grupo. Porque ni va a desaparecer el informe del Procurador del Común ni van a desaparecer las experiencias de otros ayuntamientos que avalan nuestra propuesta. Se lo he dicho al principio. Textualmente, el informe del Procurador del Común, aunque pierda tiempo, creo que merece la pena recalcarlo. Dice que, ante la persistencia de la ausencia de aquella definición de vivienda vacía, sería conveniente que esa Administración autonómica, es decir, la Junta de Castilla y León, y las entidades locales, en nuestro caso, el Ayuntamiento de Valladolid, promovieran ante el Estado, a través de los cauces oportunos, que se procede a regular el concepto de vivienda vacía. Si nosotros confundimos a la ciudadanía, el Procurador del Común también lo está haciendo. Así que, por favor, sea coherente. La propuesta, además, que he defendido en el anterior turno de palabra, además de enmarcarse en el debate sobre el derecho a la vivienda, también forma parte del debate sobre una fiscalidad más justa. En los ayuntamientos tenemos muy poca margen de maniobra, lo he dicho siempre, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. La verdad es que muchos ayuntamientos, como he dicho antes, lo están intentando, señor Blanco. Y la propuesta que les hicimos en diciembre pasado, recién aprobadas las ordenanzas fiscales, simplemente hablaba de eso, de intentarlo, de sentarnos a hablar y hablar con el personal técnico para ver cómo podemos llevar a cabo estas medidas. Creemos que es indispensable crear esta comisión para estudiar que pague más quien más tiene en Valladolid. Un principio constitucional, además, y un principio de sentido común, por lo que resulta difícilmente comprensible que ustedes vuelvan a negarse, no ya a tomar medidas, sino ni siquiera a estudiarlas. Cuando planteamos constituir, además, dicha comisión, planteamos que en ella sugeriríamos el estudio de un par de medidas que hoy volvemos a traer aquí. Por una parte, el recargo en el IVA viviendas de lujo, con un valor catastral muy alto, y a empresas de gran tamaño, también con inmuebles de gran valor. Ojo, planteamos estas propuestas con el ánimo de que se estudien, de que se valoren técnicamente para saber si son posibles. Por eso nos gustaría ver ese informe que dice que han emitido los técnicos municipales. Y aviso de esto porque, sin duda, el señor Blanco encontrará, como ha dicho ahora, algún resquicio para negar la mayor a partir de minucias técnicas, para evitar entrar en el debate de fondo. ¿Qué es lo que queremos desde nuestro grupo? Que se debata políticamente de cuáles son las prioridades tributarias en este ayuntamiento. Lo que realmente planteamos debatir es si hay voluntad política de incrementar la presión fiscal a los sectores sociales más pudientes para poder, a su vez, rebajar a quienes peor lo están pasando. A nuestro grupo, sinceramente, señor Blanco, le importa relativamente poco que hablemos, finalmente, de un recargo un poco más alto o más bajo o que el valor catastral límite sea uno u otro, si es porque razones técnicas así lo aconsejan. Lo que nos importa es que cuando se busquen vías para incrementar los ingresos locales, como está ocurriendo en estos últimos años, se dejen de buscar soluciones de café para todos, como la tasa de basuras, que rasca dinero de todos los bolsillos indistintamente. Cuando se tiene esa voluntad, la solución técnica se encuentra, sea la que sea, finalmente. Y por eso traemos propuestas sacadas del ejemplo de otros ayuntamientos que han explorado la vía de la progresividad, señor Blanco. Por eso, cuando me dice que confundimos, que no entendemos bien las propuestas que traemos, creo que el que debe hacer los deberes, si me lo permite, es usted, ya que es incomprensible que un concejal de Hacienda no conozca qué iniciativas novedosas se han llevado a cabo en otros ayuntamientos. La verdad es que no lo entendemos. Se lo hemos traído, creemos que, por ejemplo, un ejemplo válido es el de Zaragoza y se lo hemos dicho en otras ocasiones. Allí, finalmente, la progresividad en el IBI de las viviendas no se concretó en 2012 en recargos, puesto que se realizó una revisión catastral, como marca la ley, y, como la realizaron esa revisión catastral, subía el IBI a todas las viviendas, de modo que lo que hicieron es que simplemente a las de valores menores se les aplicó una subida del 0%. También lo que hicieron en ese ayuntamiento es que en las viviendas que tienen un valor catastral más elevado se han aplicado subidas entre 5 y 100 euros al año. Así, progresivamente, para que pague más el que más tiene, según el tipo de vivienda. Pero, al fin y al cabo, el espíritu, esto es un ejemplo, es el mismo que creemos que debe estudiarse en el Ayuntamiento de Valladolid. También en Zaragoza, respecto a la cuestión de grabar las empresas, se pusieron manos a la obra exactamente igual, ya que las grandes empresas en 2011 asumieron el incremento de la presión fiscal entre el 10 y el 20% en el caso del IBI y hasta el 52% pagaron de más las empresas en el impuesto de actividades económicas. La pregunta, para terminar, es si tienen ustedes voluntad de estudiar si es posible caminar por esta senda en Valladolid. Yo creo que respóndanos a eso y ya hablaremos después si es mejor un recargo, si es mejor una bonificación o qué valor catastral fijamos. Lo hablamos y le parece, vuelvo a insistir, en el seno de esa comisión para el estudio de la progresividad de los tributos municipales con personal técnico que nos asesore a todos los grupos y no solo a usted con ánimo de trabajo conjunto. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Herrero. Gracias, señor presidente. Bien, deducimos de sus palabras, señor Blanco, que según usted el reglamento de esta casa está hecho para que este ayuntamiento funcione mal. Me remito simplemente a lo que usted acaba de decir. Mire, cuando se debaten dos mociones de forma conjunta se corre el riesgo sin intención o a veces también con ella de que algunos argumentos y juicios acaben quedando mezclados o confundidos, de tal manera que lo que sirve para justificar el acuerdo o desacuerdo con una parte se puede acabar empleando para apoyar o rechazar el todo. Para evitar que eso suceda queremos hacer hincapié en el valor de la propuesta que realizamos desde el Grupo Municipal Socialista que, visto lo visto, se sitúa entre posturas más encontradas. La del Grupo Municipal Popular, que no está por la labor de trabajar con nadie en esta línea ni en ninguna y la del Grupo Municipal de Izquierda Unida que quiere aprobar ya hoy hoy mismo algunas medidas concretas y además de cierto calado. Vamos a empezar por este último. Consideramos que el cuarto punto de la moción de Izquierda Unida es coincidente con nuestra moción. Si bien, en esa comisión de estudio que ambos abogamos por crear deben contemplarse no solo las aportaciones de su grupo sino las de todos. Por esa razón apoyaremos este cuarto punto con nuestro voto favorable. Sin embargo, entendemos que las propuestas concretas que se recogen en los puntos primero, segundo y tercero a pesar de estar fundamentadas deberían ser analizadas y debatidas junto con todas las demás en el seno de esa comisión de estudio contrastándose con la opinión específica de los técnicos municipales y del Consejo Económico Administrativo que está para eso señor Blanco. Sobre muchos puntos emitiremos por tanto un voto de abstención. Lo que se pone de relieve de cualquier forma es que el problema no va a estar en la falta de ideas cuya validez estamos convencidos de que puede ser consensuada con la ayuda de todos a pesar de que las propongamos desde modelos fiscales diferentes. En lo que todos coincidiremos es en reconocer que el desafío está en dar cauce legal y viabilidad administrativa a esas propuestas. No lo ponemos en duda. Sobre lo que tampoco puede haber discusiones sobre la potestad de la que dispone este ayuntamiento en lo que concierne a su propio régimen fiscal recogida en el artículo 106 de la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de Haciendas Locales ni tampoco matices en lo innegable de la necesidad de ajustar la normativa a la realidad actual como dijimos en la primera intervención. Y respecto a la postura del Grupo Municipal Popular en representación del equipo de gobierno la justificación de su postura es o muy fácil o muy difícil de sostener dependiendo de si son capaces de dar dos pasos. Primero que enseñen un informe técnico en el que se exprese claramente que no hay margen de mejora de la progresividad de los tributos municipales del Ayuntamiento de Valladolid. Y segundo que si disponen de ese informe anuncien públicamente que al margen del mismo el Partido Popular tampoco tiene ningún interés político en estudiar este asunto. Por tanto señor concejal de Hacienda ¿tienen ustedes ese informe? Parece que no. ¿Y tienen ustedes la voluntad política de estudiar la mejora de la progresividad tributaria en este Ayuntamiento? Deduzco también que no. Pues bien díganlo claramente y así terminamos antes porque dos o en este caso tres no discuten si uno no quiere y no tiene sentido que alarguemos el debate sobre un asunto tan sencillo si no hay un mínimo de voluntad. Ahora bien por lo menos le pido que aprovechen la intervención que les queda para exponer con un mínimo de coherencia las razones de su postura aclare por favor señor concejal de Hacienda en qué términos se está aplicando actualmente el principio de progresividad en nuestras ordenanzas fiscales que no lo ha hecho y después detalle en qué bonificaciones se aplican teniendo en cuenta la capacidad tributaria de los contribuyentes porque lo cierto es que se aplican bonificaciones por discapacidad por cuidar el medio ambiente por tener muchos hijos por estar registrado como demandante de empleo en las oficinas durante un año consecutivo por muchas razones pero ninguna de ellas guarda relación directa con la capacidad económica o tributaria del contribuyente y esa ninguna otra es la cuestión ¿sabe cuántos beneficiarios han disfrutado de esas bonificaciones de las que usted ha aludido alguna de las cuales por cierto ya está derogada señor Blanco pues en los últimos tres años ninguno en muchos casos así que diga también cuántas personas han disfrutado de esas bonificaciones y sobre todo para terminar le pediría un favor y es que explique usted la postura de su grupo que al parecer le parece justo que un 10% de los ciudadanos más ricos que acumula unas 135 veces el patrimonio del 20% de los contribuyentes más pobres pues esta situación no tenga un reflejo en los tributos municipales muchas gracias gracias señor Herrero señor Blanco muchas gracias señor alcalde pues bien el equipo de gobierno municipal repito desde hace años tiene en mente dos cuestiones en primer lugar que los tributos en Valladolid sean bajos y lo son estamos cumpliendo el compromiso de no incrementar los tributos por encima del IPC que es el compromiso que asumimos con los ciudadanos y en segundo lugar los tributos en Valladolid son moderadamente bajos como lo revela el hecho de que el impuesto más importante que es el IBI estemos en el puesto número 37 entre todas las capitales de provincia españolas por tanto por debajo de la media y en segundo lugar aplicar el principio de progresividad fiscal paulatinamente quiero decir que este principio de progresividad fiscal se aplica a través de la modificación de ordenanzas fiscales y establecimiento de beneficios fiscales y que sólo entre los años 2007 y 2011 en el anterior mandato municipal se establecieron o mejoraron 28 beneficios fiscales más de 41.000 vallisoletanos se acogieron a las bonificaciones fiscales existentes por un importe que ronda los 14 millones de euros habiéndose incrementado un 156% el número de beneficiarios de estas bonificaciones entre el primer y último año del periodo en el actual mandato municipal ya hemos incorporado creado o mejorado 13 beneficios fiscales y continúa incrementándose el número de contribuyentes que se han beneficiado de ellos un 4,6% en 2012 respecto a 2011 de forma que un total de 12.000 vallisoletanos han obtenido algún beneficio fiscal en el año 2012 si quiero decir decía Izquierda Unida que le parecía incomprensible alguna actitud lo que es incomprensible es traer a este pleno municipal acuerdos que deban ser aprobados contrarios a la ley de haciendas locales eso es lo que es incomprensible porque eso denota un desconocimiento de la legislación y denota una falta de rigor preocupante no hacen falta a juicio de este equipo de gobierno más comisiones ni más estudios técnicos las posibilidades de actuación están perfectamente tasadas en la ley y dentro de estos límites el equipo de gobierno viene proponiendo a este pleno con ocasión de los debates sobre ordenanzas fiscales la introducción de nuevos beneficios tributarios que mejoran de forma continua la fiscalidad municipal y la hacen más progresiva si de verdad quieren contribuir a esta mejora lo que tienen que hacer es primero apoyar las propuestas de modificación que trae el equipo de gobierno a este pleno y en segundo lugar presentar propuestas concretas para mejorar esta progresividad esas propuestas las debatiremos en el seno de la comisión de hacienda si son propuestas repito estudiadas fundadas razonadas sensatas y viables y en ese caso les aseguro que las tomaremos en consideración muchas gracias gracias señor Blanco para cerrar el debate conforme acordamos señor Herrero sí gracias es que a usted no le va a aparecer nunca una propuesta de la oposición ni sensata ni viable ni útil ese es el problema mire con todo el respeto se lo voy a decir pero con la actitud con esta actitud que ustedes mantienen de negar el diálogo degradan el valor de lo que este pleno representa y se lo tengo que decir desvirtúan la razón de ser de lo que todos y cada uno de nosotros representamos que es la voluntad del pueblo cosa que ustedes olvidan muy a menudo por ello me veo en la obligación de dirigirme al único político que como tal es reconocible claramente en las filas del partido popular que es el señor alcalde señor león díganos por favor que usted no tiene nada que ver con la posición que ha fijado su grupo porque sinceramente me cuesta mucho trabajo creer que usted no vea en esta propuesta una buena oportunidad para el ayuntamiento y lo que es más importante para el conjunto de los ciudadanos y contribuyentes de valladolid y será desde luego por otros motivos pero es imposible que no aprecie la prudencia con la que planteamos este tema y lo razonable del acuerdo que ofrecemos y yo creo que un equipo de gobierno también le debe lealtad política a la oposición y son muchos innumerables en los dos años que este concejal lleva aquí los asuntos que como este yo creo que merecen ese respeto y que ustedes nos niegan sea como fuere ustedes sabrán lo que hacen pero si no es usted el que ha marcado la postura díganos quién es porque no se sabe quién dirige la política económica de este ayuntamiento usted desde luego no señor Blanco mire se lo dije en una ocasión y se lo voy a volver a repetir hoy no se empeña en disimularlo a usted le ha puesto aquí un partido político y a usted le han votado los ciudadanos para defender sus intereses usted no ejerce aquí ningún cargo como funcionario ni es profesor ni es usted el jefe del departamento de una empresa nada de eso por tanto tiene que ser el alcalde el que dirija la política económica termino por eso le pedimos señor alcalde a usted que su grupo apoye esta moción y que lo haga por puro sentido de la justicia y por todos los vallisoletanos que lo están pasando muy mal y que lo necesitan muchas gracias muchas gracias señor Herrero también una precisión yo le agradezco piense que el único político aquí que en el grupo popular soy yo pues no mire lo lamento pero no y hay gente tan cualificada o yo como yo o más en el grupo respecto de la política y una cosa es negarse al diálogo lo cual evidentemente no es político y otra cosa es aceptar el diálogo en los términos que plantea la oposición lo cual es una cosa muy distinta habrá diálogo sobre este y sobre otros muchos temas pero desde luego el grupo mayoritario no acepta imposiciones de los grupos minoritarios hablaremos de la mar y los peces pero desde luego sin requisitos previos y sin prejuicios que es lo que habitualmente plantean los grupos minoritarios cuando se dirigen al grupo mayoritario y dicho esto sometemos a votación en primer lugar los acuerdos que se desprenden de la moción presentada por el grupo de izquierda unida votos a favor perdón sí señor Sarabia supongo que en votación separada porque ha dicho que tres puntos se iban a abstener y otro lo iban a apoyar ¿no? ¿cuál solicita para? el primero bueno sometemos a votación los tres primeros puntos de la moción de izquierda unida votos a favor votos en contra abstenciones decae con tres votos a favor dieciséis votos en contra y nueve abstenciones sometemos a votación el punto cuarto de la moción de izquierda unida votos a favor votos en contra decae con doce votos a favor y dieciséis votos en contra y a continuación sometemos los dos puntos de la parte dispositiva de la moción presentada por el grupo socialista votos a favor votos en contra decae con doce votos a favor y dieciséis votos en contra a favor decae con doce